Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos. Vamos a hacer, pues, yo creo que sí, que van a salir dos programas especiales, dos programas dedicados a esos cinco años. Todo comenzaba aquí, en este mismo estudio, el 4 de julio del 2019. Han pasado. Prácticamente, de lo que estamos ahora aquí, nuestra realizadora, Rosa, que está a mi izquierda, eran los que empezábamos y nos faltaba Noelia. Noelia, bueno, saben ustedes que hace tiempo que, por una enfermedad, que está sufriendo y que no está pasándolo bien, pero hoy sí se quiere sumar y en un momento va a estar con nosotros, Día Telefónica, también. Y el que nos faltaba, pues, el culpable número uno, el culpable número uno de que todo sucediera, y es Santiago Pérez. ¿Por qué? Porque esta maldita locura me la inculcó él cuando uno empezaba suspiritos en la televisión, en un vídeo comunitario, y tenía la suerte de estar muy cerquita de donde Aferens nació, como asociación, se creó. A partir de ahí, la verdad es que, bueno, me inculcó la sangre, la lucha por la salud mental, organizaba muchos festivales donde había que acudir, allí estábamos. Y, un buen día, pues, el otro programa que teníamos aquí, en el que sí estaba y participaba Santiago, que era Pensionista de la Acción, bueno, pues, surge la idea de reunirnos en casa de nuestra buena amiga, en casa de Rosa Carrión. Y allí tuvimos una serie de reuniones, en las que ahora vamos a contar qué pasaba y quién estuvo allí, presente. Y en esas reuniones decidimos que había que darle voz a la salud mental. Y empezamos. Y recuerdo que el primer programa era Plataforma por la salud mental, era una idea muy bonita que teníamos. Luego, bueno, pues, Rosa, pues, atendiendo a ese familiar y algunas cosas, bueno, pues, no pudo continuar. Y luego, el ego de algunas personas hizo que ese proyecto tan bonito tuviéramos que cambiarlo libremente por la salud mental. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. Esa es la razón principal de esos cinco años, ¿no? que hemos pasado con creces. Y hoy, hoy, queremos recordarles y queremos que ustedes, antes no teníamos la televisión, ahora, pues, gracias a Dios tenemos la televisión y tenemos las cámaras que nos están enfocando. Y en este plano que yo le estoy hablando están viendo a los dos compañeros. Emociones muchas, sinceramente. Han sido cinco años, más de cinco años ya, en los que hemos tenido y hemos abierto las ventanas, las puertas de este programa al País Vasco, a Madrid. Hemos estado en el Senado con senadores en una jornada de salud mental. Hemos estado por toda Andalucía con unas asociaciones más que con otras porque nos abrieron las puertas de par en par para visibilizar y para hacer muchas cosas. Y hoy es motivo de orgullo porque vamos a recordar con mucho, mucho sentimiento por qué nace este programa. No sé si... ¿Se ha podido conectar con Noelia? Noemí. Me dice Noemí que no. Bueno, sigue intentándolo porque ella estaba en aviso que a partir de esta hora la llamaríamos. Y si ya, sin más preámbulo. A ver, querida amiga Rosa Carrión, ¿qué recuerdos tienes tú del primer programa que nos sentamos aquí tú y yo, Noelia y otra determinada persona y han pasado cinco años? Pues sí, muy buenas. Pues darte las gracias en primer lugar, Paco, porque gracias a tu constancia, gracias a tu buen hacer, pues evidentemente estamos aquí. Bueno, mi inquietud con la enfermedad mental nació hace muchos años y gracias a mi padre que participó en la creación de lo que era la asociación AFENES con el amigo Santiago que tenemos aquí, pues dio mucha importancia a lo que era... Bueno, yo doy gracias a la asociación porque gracias a ello mis padres pues tuvieron siempre un bastón ahí donde agarrarse ante los brotes psicóticos que mi hermano que en paz descanse pues tenía, ¿no? Mi hermano se llamaba Juan Alonso Carrión, era enfermo mental desde prácticamente cuando vino de la mili con veintitantos años y desencarnó de este plano en la tierra hace dos años, con cincuenta y cinco años. Entonces, cuando empezamos aquí con esta plataforma en mi casa fue una inquietud viendo las cosas barbaries que estaban ocurriendo en los centros de asistencia para los enfermos mentales, ¿no? A través de de la Fundación Faisen que, bueno, también hay que agradecer la labor que han hecho y hay unos profesionales como la copa de un pino pero, bueno, ahora cada vez ha ido mermando, mermando más esta situación en estos centros y en vez de con el aumento de más de un veinticinco por ciento de la enfermedad mental que llevamos en este siglo pues ellos han mermado los ingresos, han mermado la calidad de asistencial y esto evidentemente hay que ponerlo en un en a gritos, ¿no? Entonces, cuando empezamos en mi casa pues allí estábamos algunas personas que colaboraban con algunas de estas fundaciones con algunas de estas personas también eran de la de la asociación Afene algunos familiares amigos que también tenían sus familiares en estos centros y, bueno, nos formamos un grupito bastante apañado éramos unos doce o quince personas en un principio y empezamos gracias a Paco en este programa de radio que nos dio voz en la plataforma le pusimos el nombre de Pásame y, bueno, fue un principio un proyecto muy bonito muy enriquecedor pedimos empezamos a pedir ayuda a los políticos algunos si se prestaron y otros evidentemente bueno, pues no no hicieron su labor por la cual le pagamos todos los meses la verdad es que yo no sé quiero que escuchen antes de preguntarle a Santiago lo que le voy a preguntar cómo empezábamos ese programa este era el sonido del primer programa recuerden el día 4 de julio del 2019 yo empezaba diciendo esto buenas noches amigos estamos aquí empezamos una historia una historia yo diría como decía mi admirado y querido Chicho Ibañez Serrador para no dormir es cierto vamos a hablar y empezamos hoy aquí en el 107.3 de la frecuencia modulada en Onda Color Málaga un programa dedicado para todas aquellas personas que tienen enfermos de salud mental va a ser un programa en el que todos los jueves de 8 a 9 de la noche perdón a 10 de la noche vamos a estar aquí en directo vamos a tener algunas veces que ponernos y coger un pañuelo y secarnos las lágrimas se lo digo desde el corazón y sabe usted de por qué porque en Andalucía la salud mental es la gran olvidada vamos a dejarnos ya de tonterías vamos a dejarnos ya de pensar en que los enfermos mentales son responsables de cosas que no son vamos a exigir a la administración que ponga cada culo en su sitio y a aquellos que lo han hecho mal que lo paguen no vamos a parar empezamos hoy y queremos que ustedes nos sigan toda la semana y luego si los compañeros entienden que este es un programa que en Andalucía los andaluces debemos de estar al día por supuesto muy gustosamente pero también abriremos teléfono a partir del próximo programa con llamadas con la gente que pueda participar que nos pueda contar es muy serio hay una cara oculta en la que se estigmatiza al enfermo mental eso queremos quitarlo nosotros y esperemos a partir de hoy hacerlo desde esta noche la verdad es que mira uno y dice cinco años más de cinco años ya y Santiago Pérez ha cambiado mucho esto o sigue igual porque si yo todavía me doy más atrás cuando te conocí por primera vez en Afenes y esto va muy despacio Santiago bueno buenas tardes a todos Paco la pregunta da mucho espacio para responderla ¿no? pero quiero empezar antes de cinto que enhorabuena enhorabuena por ese premio altamente merecido porque tu constancia tu perseverancia ha sido fundamental para en parte para en parte responder a tu pregunta ¿no? ha ayudado muchísimo ¿no? a a mejorar muchos aspectos de la atención a la salud mental en Málaga ¿no? entonces reiterar mi enhorabuena Paco bueno esto es un trabajo de todo bueno un trabajo en equipo sí ciertamente pero la perseverancia ha sido tú mantener mantenerte firme tú que me metiste el primer lío el día que me conocí Rosa que me metió en el segundo lío Noelia que también tuvo su parte de culpa todos todos asumo asumo esa esa culpabilidad del azul y ahora pues encima pues le también culpo a Onda Local de Andalucía por haber permitido divulgar este programa en toda Andalucía y darle la visibilidad que le ha dado Tienes razón Tienes razón Paco Bueno contestando tu pregunta ¿ha mejorado la salud mental en todos estos años que son bastantes? Sí ha mejorado ha mejorado de forma sustancial evidentemente la sociedad ha cambiado el talante de cómo afrontar los problemas de salud mental cómo aceptar y comprender que el enfermo mental no es una persona peligrosa ¿no? como que va por la calle con un hacha en la mano esperando de agredir al primero que se encuentra por delante no, no, no el enfermo mental es un enfermo como otro cualquiera con su particular y especial característica y eso ha costado que la sociedad lo entienda y lo asuma y ha costado a través del movimiento asociativo por tanto yo querría centrar si tú me lo permites un poquito el debate en el movimiento asociativo porque entiendo de que es lo que verdaderamente da soluciones a los múltiples problemas en general pero en particular el tema que nos trae aquí hoy que es la salud mental entonces yo quisiera hacer un breve recorrido por cómo se crea FENER de qué forma y por qué básicamente por qué pero también para qué entonces especialmente lo quiero dedicar a esas familias que están empezando ahora a padecer el problema de salud mental en un ser querido esos problemas que subyacen detrás de una enfermedad mental grave y por qué digo esto porque verdaderamente cuando yo inicié toda esta aventura apoyado por un grupo de familias afectadas lo mismo que yo pues mi inquietud era básicamente que no cayeran en lo que yo tuve que superar que eran desconocimientos desconocimientos de cómo manejar los servicios públicos en materia de salud mental que apenas existían en aquella época pero era importante saber cómo manejar los pocos recursos que había entonces para mí esa fue un poco mi primera inquietud por eso digo dedicado a esas familias que hoy o ayer metafóricamente hablando han comenzado a vivir estas situaciones yo tenía 35 años una enfermedad llamada esquizofrenia había atrapado unos años antes a mi hermana dos años menor que yo en un principio ella junto a las enormes carencias en la atención social de estos pacientes y sus familiares fueron mis fuentes de motivación para emprender este proyecto que poco después en la medida que fui conociendo la realidad de tantas familias que nos apoyaban comprendí que la mejor manera de luchar por nuestros seres queridos era unirnos y fortalecernos como asociación mi hermana así como tantas otras víctimas de esta enfermedad fue arrastrada hacia una terrible y nueva vida cargada de situaciones desconocidas para ella para mí así como para tantas otras familias en Málaga que también sufría lo mismo y lo peor de todo es que no contábamos con apoyo suficiente para afrontar aquella difícil y compleja situación en aquellos tiempos el desconocimiento en salud mental era muy generalizado y las ayudas de la información tan escasas que hacía esta enfermedad aún más grave para quienes la padecían tanto en el entorno familiar como en el medio comunitario la única respuesta de resolución a los múltiples problemas colaterales de esta patología mental era medicación con psicofármaco cuyos efectos secundarios eran muy tóxicos en momentos de crisis internamientos en unidades de agudo con reclusión amontonamiento con tratamientos severos de choque y altas precipitadas sin más alternativas que la familia y en ciertos casos muchos casos la exclusión y el abandono en las calles por la difícil convivencia en el seno familiar o no tener soporte familiar no existían en la comunidad o eran realmente escasos los recursos para el cuidado de estos pacientes en el espacio comunitario y por tanto junto a la falta de información y de conocimiento de la población eran rechazados y considerados peligrosos para la sociedad el retraso de la administración pública en desarrollar una reforma psiquiátrica diseñada y aprobada varios años antes nos empujó a la familia exigir su cumplimiento y funcionamiento ya que esta ley incumplida casi en su totalidad estaba diseñada para mejorar la atención psicosocial de los usuarios abordando sus problemas de integración en la comunidad es entonces cuando en Málaga dimos un paso al frente para crear nuestra asociación con el apoyo y la ilusión de un pequeño grupo de familiares que creyeron en nuestro proyecto de emprender una lucha unidos por la enfermedad que padecían nuestros seres queridos Afenes junto a otras entidades asociativas que fueron surgiendo en toda Andalucía alcanzó unos meses después un gran objetivo en favor de nuestros usuarios y sus respectivas familias la creación de Faisen Fundación Andaluza para la integración sociolaboral del enfermo mental largamente deseada con la finalidad de aglutinar todos los recursos socioeconómicos para la salud mental andaluza con un presupuesto para poner en marcha recursos sociales en salud mental de riguroso carácter finalista destinados a medidas integradoras que facilitarían la convivencia de nuestro usuario en el medio comunitario así como en el entorno familiar creación y mantenimiento de centros residenciales y programas formativos para abordar y favorecer la integración laboral en definitiva el incremento de una red socioasistencial en la comunidad andaluza dirigida a usuarios de salud mental con especial dificultad de integración de convivencia familiar y de manejo de su enfermedad Faisen fue y es una institución pública muy deseada necesaria e imprescindible para todos los andaluces y espero que así continúen en el tiempo hoy Faisen continúa prestando servicios en la comunidad a pacientes y apoyo a sus familiares pero a día de hoy aún sigue siendo insuficiente para responder a la demanda actual con problemas en salud mental movimientos asociativos como FENE han sido son y siempre serán los grandes protagonistas para eliminar estigma y rechazo social en la salud mental también para despertar conciencias en la ciudadanía y en las administraciones públicas que gracias a la incansable labor de información que desarrollan hoy las patologías graves en salud mental no son tan desconocidas ni temidas son aceptadas y comprendidas aunque el estigma aún sigue presente en gran parte de nuestra sociedad por ello aún queda mucho por hacer y es por ello que animo a todas las familias con este problema de salud mental a que se unan y se acerquen a cualquiera de las asociaciones existentes en toda Andalucía por último quiero aprovechar esta ocasión que me brinda mi amigo y admirado Paco Carbonell para recordar a la Junta de Andalucía y administraciones públicas con competencia en salud mental que en los tiempos actuales que corren y después de más de 30 años de todo lo mencionado anteriormente de nuevo estamos volviendo a quedar atrás en cuanto a la atención a los usuarios de los servicios de salud mental así que insto al gobierno andaluz a tomar el asunto de la salud mental de todos los andaluces con la máxima seriedad y con la celeridad que merecen los afectados a dotarlos de recursos humanos y económicos suficientes para poder responder a la actual creciente prevalencia de patologías mentales graves finalmente expresar que es un honor para mí estar aquí hoy y como no puede ser de otra manera lo comparto y hago extensivo a las familias que como un afectado más me apoyaron trabajando juntos en aquellos tiempos difíciles también lo quiero compartir con las familias de hoy unidas en Afenes y otras asociaciones como AFESOL también con cada uno de los profesionales que lo dan todos por los por los usuarios de la salud mental y por supuesto con los compañeros y compañeras que me sucedieron especialmente con Carmes Ibaja actual responsable de Afenes por su labor encomiable de mantener y continuar a día de hoy con este proyecto en favor de nuestra Málaga sin olvidar a los antecesores de Carmen mis grandes amigos Antonio Moyano Iberquile Miguel Acosta sin cuyo trabajo altruista de todos estos años tiempo y amor dedicado no sería posible Afenes a día de hoy así que mi deseo con lo relatado es dar un mensaje de esperanza a las familias y nunca resignarse a perder los derechos conseguidos que no fueron fáciles ni fueron gratuitos de conseguir la verdad que fueron fáciles de conseguir y que todavía queda mucho queda mucho que conseguir y mucho que hacer y ahí están las figuras que ha evocado Santiago casi nada yo no sé falta de recursos falta de profesionales eso es lo que venimos repitiendo toda la semana pero no nosotros sino la asociación o los colectivos después de ahora que los dos lo veis desde bueno ya desde otra parte diferente como lo teníais cuando teníais ya un familiar de salud mental que luchabais por él creéis que realmente o sea te lo voy a preguntar a ti Rosa que como dice Santiago hace falta que se unan más las asociaciones los colectivos para poder conseguir y reivindicar sin duda alguna lo que yo miro atrás y en la con el tema de la enfermedad mental a nivel personal he tenido tres etapas una etapa en la que mi hermano estaba conviviendo con mis padres y era bueno pues lo que nos ha dicho Santiago un desconocimiento una búsqueda de una bandera o una botellita de agua para beber un poco de oxígeno porque la enfermedad mental como sabemos no es solamente el enfermo como tal sino todo el entorno que tiene a nivel de familia arrastra yo viví eso esa parte cuando mis padres estaban después cuando mis padres ya no estaban con mi hermano pues pude tener una relación más directa y ahí vi la nobleza que tenía y bueno y no solamente mi hermano sino toda la gente que convivía con él son personas con bueno mi hermano me decía que lástima con mi cabecita que no me funciona bien pero ellos a veces son conscientes de ello y lo que necesitan es ayuda y a nivel familiar como digo esa segunda etapa que tuve la suerte de vivir con él pues me me nutrió mucho como persona y doy gracias porque para mí los profesionales que me encontré en Faisen igual que cuando mis padres pidieron ayuda también a Fenes cuando estaba Santiago o cuando estaba Ivette que tampoco tengo no tengo palabras también de agradecimiento a esta mujer pues ahora yo necesité retirarme necesité retirarme porque porque es una enfermedad que bloquea todo lo que tiene alrededor y para ello pagamos impuestos para ello pagamos una serie de 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 cosas para que estos políticos que tenemos ahora mismo pues nos ayuden a que enfermo mental y los familiares pues puedan puedan llevar una vida digna nada más me alarmó si me permites que alarga una cosita me alarmó mucho que ahora mismo en las casas hogar que que están hay muchos enfermos mentales están tenían un comedor privado o sea que cada día le hacían la comida de primera línea y tal y actualmente hay un presupuesto de 5 euros señores 5 euros por persona y día para poner de comer a estos chicos o chicas hombres y mujeres porque muchos de ellos tienen ya una edad avanzada adulto pero no solamente esos 5 euros de manutención sino que además es una subcontrata que le abastece del alimento y la y bueno después hablaremos si os apetece de los alimentos que le están poniendo que es que es indignante en este caso es algo de que venimos repitiendo en este programa asiduamente hace falta una reestructuración de Faisen el Faisen que creo en el que tú participaste Santiago necesita reestructurarse volver a nacer de nuevo bueno si no a nacer de nuevo lo que si necesita es mantener mantener todos los recursos que hay pero además incrementarlos como digo no solo necesita mantenerse sino que también incrementarlos porque la respuesta como bien he dicho antes a la demanda actual y a la prevalencia actual y hoy por hoy aún más después de haber sufrido un COVID después de sufrir las crisis económicas que estamos sufriendo etcétera etcétera pues hay una prevalencia entre jóvenes brutal ¿no? entonces hay que dar respuesta hay que dar respuesta tanto a nivel sanitario evidentemente porque tengo referencias tengo constancia de pacientes que en situaciones de reagudización de una crisis pues incluso le han dado cita para una semana para que el psiquiatra valore la situación bueno una semana un paciente en esa situación es capaz de siempre por supuesto con conductas involuntarias fruto de su enfermedad pues de de dañar a una familia o de forma considerable en el sentido metafórico ¿no? ¿por qué? porque es una enfermedad que como digo es una enfermedad contra cualquiera pero tiene unas características bastante especiales ¿no? donde necesitan las familias necesitan y siempre necesitarán un apoyo de contención acorde a la necesidad del momento pero del momento ¿no? sin embargo las listas de espera no solamente crecen en la en los centros de salud en las citas de médicos de familia también existen en la en la atención especializada como es el caso de la salud mental entonces me parece algo verdaderamente muy preocupante por parte de la población deberíamos de preocuparnos aún más y cuando se convocan a salir a la calle para protestar contra esta situación la verdad que no me explico porque la respuesta de los ciudadanos es tan tan pasiva tan resignada diría yo ¿no? cuando estamos hablando de salud no estamos hablando de fútbol estamos hablando de salud ¿qué es lo que ocurre? pues bueno que en tiempos no muy lejanos aquí había y existe y está todavía un delegado de salud por ejemplo donde me llegó a manifestar personalmente que le parecía una obscenidad las listas de espera de hace siete años u ocho no lo sé exactamente ¿no? antes de renovarse el gobierno andaluz actual ¿no? entonces yo entendía de que esas manifestaciones pues iban en favor de la salud mental y no en contra de un gobierno del momento que estaba propiciando esa situación porque es que esa situación se ha agravado con diferencia con respecto a aquellos tiempos ¿no? luego entonces le pregunto yo a este señor responsable de la delegación de salud y al propio presidente de la Junta de Andalucía don Juanma Moreno ¿por qué está sucediendo esto? ¿qué es lo que ocurre en el servicio andaluz de salud y qué es lo que está pasando con los presupuestos destinados al servicio de salud que no puede sustituir baja o que no puede o que no quieren no lo sé que no pueden contratar más médicos que no pueden abrir más quirófano que no pueden dedicarle más horas por las tardes a esas listas ingentes de especialidades ¿no? no lo entiendo entonces de aquí lanzo esa pregunta a decir ya sea el delegado de salud ya sea Juanma Moreno se atreve por lo menos a dar una explicación convincente pero no las que dan que también las dan vamos a esperar en septiembre tenemos prevista un programa completo con Carlos Bautista y le trasladaremos no solamente lo que tú le preguntas alguna pregunta más que tú sé que le preguntarías es que me da igual que sea don Carlos Bautista o que sea quien sea porque hoy está don Carlos Bautista y probablemente mañana como ha sucedido de la noche a la mañana con la consejera de salud nos la han cambiado ¿eh? lo leí ayer las noticias en la prensa parece ser que ya por fin la Junta Andalucía se ha dado cuenta de que esta señora no estaba haciendo una gestión acorde con las necesidades de los andaluces y ya por fin ha tomado cartas en el asunto no sé si es o bien o bien porque realmente han visto esa carencia que estaba propiciando la gestión de esta señora o bien porque están preparando los votos de dentro de dos años ¿no? no me lo voy a cuestionar no me lo voy a cuestionar de momento me doy por satisfecho como ciudadano de a pie me doy por satisfecho con que hayan cambiado la figura de la consejera de salud con otra persona que quizás me merece hasta más confianza porque es médico y espero que entre con con esa inquietud de mejorar una situación escandalosa en nuestra Andalucía cuando siempre hemos sido pioneros hemos sido pioneros en cuanto a salud a nivel estatal sí porque además de eso tú lo sabes perfectamente porque además de haber sido presidente de AFN has trabajado en la salud bueno eso ya es otra otra parcela de mi vida que tiene experiencia de ello un poquito a ver Rosa Carriol tú te imaginas o te podías imaginar cuando empezamos ese primer programa después de esa reunión en tu casa que pasados cinco años íbamos a estar y siguiendo un programa puntero no solamente en Andalucía sino en el resto del país pues bueno en principio tenía muchas ganas y después tuve mis dudas te tengo que ser sincera porque noté poco apoyo político poco apoyo de los familiares y después también he razonado de que la enfermedad mental a diferencia de otras enfermedades arrastra mucho a las personas a la familia como decía antes y no solo la arrastra sino que es como una vergüenza es una vergüenza reconocer públicamente de que tienes un enfermo mental en casa es como que te sientes responsable o culpable en un momento dado de esa situación me parece admirable el trabajo que llevas haciendo Paco porque es esa constancia y no lo digo para halagarte para que crezca tu ego porque no lo tienes tienes un exceso de humildad tremendo y bueno solo darte las gracias porque es lo que siento ahora cuando me estoy acercando otra vez al tema de la enfermedad mental y he visto estas barbaries porque es que me digo pero bueno si es que para que haya una salud mental tienen que tener estas personas o sea cualquier persona tiene que salir tiene que darle el aire tiene que estar en un ámbito tranquilo no tienen que tener estrés tienen que tener una alimentación sana que es que la alimentación además está reconocida con la macrobiótica de que tu sistema digestivo es nuestro intestino es nuestro segundo cerebro y así tienes el intestino así vas a tener la cabeza en definitiva si llevaran una alimentación sana una alimentación más equilibrada salidas que es que antes en mínimo había una salida cada 15 días una vez al medio a la playa a excursiones están totalmente vetadas no salen están llenos de medicación dormidos y además las criaturas comiendo bollería comiendo hidratos de carbono bueno yo vi un poco la dieta que estaban llevando y me llevé las manos a la cabeza digo no entiendo no entiendo por qué la enfermedad mental sigue siendo a nivel político no digo a nivel de instituciones sino a nivel político sigue siendo la hermana pobre de la salud mental de la salud en general mejor dicho sigue siendo la la que más falta de recursos tiene la que más falta de profesionales tiene y sobre todo si en la salud normal se nota cuando llega el verano pues imagínense ustedes lo que se nota en la salud mental ahora cualquiera ayer hablaba yo con David anoche pero es que antes de la noche que también pude contactar con él y las dos noches estaba en un hospital con dos jóvenes enfermos mentales para solucionar una serie de problemas y esto no puede ser hay que buscar soluciones y no sé lo que hemos conseguido nosotros en estos cinco años lo que sí les puedo decir que un programa que empezó con un grupo de amigos y que poco a poco se ha ido colando ya no solamente es la local de Andalucía sino Radio Diversidad de Madrid para toda la comunidad de Madrid todos los domingos a las 10 de la noche este programa sale a la antena si no me miras si gracias a José Manuel Dolader Radio Diversidad o Radio La Barandilla como ustedes quieran llamarle pues tenemos llevamos ya ahí un par de meses porque entendíamos que teníamos que estar ahí hemos estado y hemos han estado participando en este programa gente del País Vasco de varias asociaciones de patología dual un tema muy complejo pero como no quiero no quiero que ustedes digan José se va a ir a la línea de pum 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 que sean también la gente que está con nosotros gente que ha colaborado y que colabora vamos a escuchar primero a nuestra querida Alba Moles nuestra psicóloga que hasta muchísimos programas aquí que hoy en día anda de trabajo hasta la cabeza pero que nos ha querido mandar ese vídeo para darnos las gracias del trabajo que hacemos hola a todos mi nombre es Alba Moles y soy psicóloga he tenido el placer de poder participar en el programa de libremente por la salud mental lo primero de todo es daros la enhorabuena a todo el equipo por estos cinco años de programa y por todo el trabajo que hacéis con respecto a dar esa visibilidad a la salud mental que es tan importante agradecer también el haber podido participar y haber podido formar parte del programa haber podido poner mi granito de arena en dar esta visibilidad y poner en auge la salud mental hemos hablado de muchas cosas en estos programas he podido hablar de muchas cosas porque Paco siempre me ha dado la oportunidad de poder escoger los temas de los que quería hablar y dar visibilidad y bueno muy agradecida por esta oportunidad y nada espero que el programa siga hacia adelante que ofrece una labor muy importante y nada seguir labrando y construyendo éxitos un abrazo para todos y cuidaros mucho pues lo mismo cuídate mucho porque gente como tú hace mucha falta pero vamos a escuchar ahora a alguien que de esto sabe mucho que hizo la reforma psiquiátrica en Andalucía un gran experto una gran voz un gran amigo y que da gusto escucharlo el psiquiatra Toregui Hola a todos desde Granada el motivo de esta comunicación es sumarme de manera encabecida y entusiasta al premio que se le ha otorgado a Paco Carbonell por su programa libremente por la salud mental que lo ha considerado así una de las principales asociaciones de enfermos mentales de Andalucía Paco sin duda se merece eso y más porque durante cinco años semana tras semana ha venido llevando a cabo su programa libremente el COVID por medio algunas circunstancias personales que conozco y ha estado siempre ahí fiel al desaliento lo han acompañado personas que han formado parte de su equipo como Conchicueva Cristina Pilar Valdomero y una serie de personas que han apoyado y han intervenido con su participación en ese programa yo he tenido la suerte de y el honor de participar junto a él y he contribuido en la medida de mis posibilidades desde un ángulo profesional y muy cercano a estos problemas brevemente por decir algunas cosas acerca de mi trayectoria profesional soy doctor en psiquiatría he sido jefe de servicio en el hospital Virgen de la Nieves de Granada profesor de psiquiatría en la facultad de medicina he estado en algunos lugares fuera de este país y lo más importante para mí quizás y viene más a pelo es el haber participado en la reforma psiquiátrica participado intervenido directamente en la reforma psiquiátrica de Andalucía que se llevó a cabo en los años 80 hace más de 30 desde ese lugar hemos tocado una serie de puntos que quisiera destacar y que realmente han formado parte de buena parte de los contenidos del programa en primer lugar el hecho de que después de más de 30 años de haberse cerrado el manicomio y haberse creado un buen número un buen contingente de unidades de salud mental repartidas por toda Andalucía al día de hoy no han sido evaluadas en su funcionamiento cabe esperar todo desde de aquellas actuaciones más satisfactorias hasta las menos y más impresentables es así pero eso hay que objetivarlo creo que ya es hora de que se haga una objetiva evaluación del funcionamiento de estas unidades lo que sería una auditoría del sistema asistencial en segundo lugar otro hecho que hemos constatado y que hemos resaltado muchas veces es la desatención o al menos no el seguimiento adecuado que requiere un amplio contingente de pacientes que son los llamados trastornos mentales graves es una patología muy compleja reúnen múltiples entidades que sufren tienen un gran padecimiento también sus familiares sus cuidadores y todo está lleno de importantes necesidades de seguimiento pues bien aunque haya programas en los planes y demás en los papeles a la hora de la verdad no existe una individualización de estos pacientes primándolos sobre otras patologías que hagan un seguimiento adecuado un apoyo a sus cuidadores unas intervenciones en crisis y demás dentro de estas patologías de trastorno mental grave cabe también citar la llamada patología dual que no es ni más ni menos que el concurso de una dependencia a múltiples sustancias y un trastorno mental esos pacientes con patología dual suelen caer en terreno de nadie y no reciben una atención integrada como debida al requerir otra cuestión que hemos señalado y venimos señalando y posiblemente cada día peor no exagera al resto de la medicina que es la progresiva deshumanización por deshumanización entendemos un trato distante impersonal estereotipado y nada próximo cercano empático la atención suele ser muy dilatada en el tiempo y suscita pues algunas interminables en los días que pasan de una a otra y cuando por fin se llevan a cabo pues son breves poco empáticas y fundamentalmente centradas en aspectos farmacológicos lo que el UDE o por lo menos minimiza otro tipo de intervenciones es importante señalar también y hemos aludido que haría falta una figura destacada de reconocimiento por la administración que fuera algo así como la oficina del defensor del paciente un lugar institucionalizado en el que se pudieran vehiculizar quejas y aquellos aspectos que las personas que no encuentran suficiente satisfacción o se ven de palida o tienen motivos para poder denunciar no encuentran calidad esa oficina del defensor del paciente sin duda quedaría respaldo y pondría en marcha pues aspectos que tratara de mejorar la situación en términos generales estas serían las cosas así más relevantes que hemos tocado durante los programas con otras cuestiones y quizás por citar la última de más actualidad es el programa de prevención del suicidio en los tiempos recientes está en todos los medios de comunicación se habla por fin ya se habla algo es algo pero no existe un plan no existe un plan específico de prevención centrado en aquellas personas más vulnerables y que tienen mayores riesgos de suicidio no hacen falta grandes recursos falta sencillamente hacer operativos los recursos que tenemos con un plan definido que es centrarse en esa población diana que más riesgo de suicidio comporta nunca se podrá suprimir totalmente pero sí detectar aquellas personas más vulnerables y que tienen más riesgo de suicidio y sobre eso no existe un plan estratégico definido al menos que yo conozca aquí en la entalucía bueno pues volviendo al principio y para dejar claro el origen de esta intervención mi más entusiasta felicitación a Paco Carbonel Paco reúne tiene una serie de cualidades que admiro es una persona valiente es una persona actuísta es generosa es constante y imbatible al desaliento por lo tanto tiene toda mi máxima consideración y para que yo pueda pronunciar estas palabras la gente que me conoce sabe que no las digo muy fácilmente Paco es una persona digna de admirar mi felicitación mi enhorabuena y Paco soy tu amigo me enorgullezco de serlo y espero seguir siéndolo mucho tiempo la verdad que me quedo sin palabras pero sobre lo que ha dicho Antonio Higuera Rosa todo muy acertado bueno es que ha dado la puntilla la punta final a esta exposición que ha hecho de una realidad que sigue estando tristemente en el tema de la enfermedad mental y tuvimos un caso en el centro de mi hermano con un paciente dual y la criatura es que no sabían dónde ponerlo eso era levantaba a todos los que estaban allí en la casa y el chiquillo es que no tenía su patología y es que después lo llevaron a otro centro después a otro centro y ahí estuvo dando vuelta no sé finalmente qué ocurrió y Paco adelante que sigue haciendo esta labor como todos vamos diciéndote eso lo llevas en tu cartera del corazón gracias bueno Santiago ¿qué te ha parecido nuestro amigo Antonio? bueno don Antonio Higuera para mí cuando lo escucho y lo oigo me siento a cátedra porque a la vista está como psiquiatra con la profesionalidad que tiene él es poco más que añadir a todo lo que ha dicho de manera altamente acertada yo quería destacar antes que este programa también quiero recordar este programa tuyo nuestro de todos surge como consecuencia de que Faisen empieza a maltratar con ciertas precariedades al personal cierto y no solo al personal sino también a los usuarios en cuanto a lo que ha destacado nuestra compañera Marisa hace un ratito externaliza las cocinas de todo el circuito residencial de Faisen que no es poco bueno ellos dicen externaliza yo digo privatiza de a cada uno que saque su propio análisis eso da como consecuencia que con el menú que has señalado tú anteriormente ¿no compañera? 5 euros creo 5 euros 5 euros resulta de que el menú es tercermundista y no solo tercermundista sino que además es repetitivo y lo sé por buena fuente lo sé por buena fuente porque yo no aunque mi hermana falleció hace ya 7 años yo no he roto ese cordón umbilical con todo relacionado con la salud mental y 3-4 veces al mes pues me veo con un chico un entrañable amigo de mi hermana de la época y salimos y le pregunto ¿cómo te va? ¿cómo no te va? y me mantiene informado evidentemente no voy a decir quién porque tampoco es necesidad ¿no? pero hombre por Dios 5 euros para alimentar 3 comidas adultos en algunos de los casos como roperos de 7 puertas dicho esto finalizar por mi parte de que todos merecemos el apoyo de la administración pública pero creo que hay un colectivo entre los pensionistas por jubilación que tienen bajo su tutela a pacientes con enfermedad mental grave terminología que ha usado nuestro amigo Antonio Higuera y que yo la suscribo totalmente porque realmente los problemas surgen mayormente con los que tienen trastorno mental grave hay un colectivo de pensionistas jubilados que padecen este problema y la preocupación si no tienen un patrimonio que lo respalden de qué será de su hijo el día de mañana ahí es donde Faisen juega un papel espectacular ahí es donde las familias que tienen este problema tienen que ser toda la carne enlazador para poner cartas en el asunto en todo aquello relacionado con la fundación andaluza para la integración sociolaboral del enfermo mental que la sostenemos entre todos los andaluces a través de presupuestos de distintas consejerías dicho esto simplemente emplazar invitar a todas las familias que aún no se han acercado a ninguna asociación cercana a su entorno comunitario que lo hagan por favor que lo hagan que muscular las asociaciones es igual a prevención y futuro de nuestros pacientes el día de mañana la verdad que tienes toda la razón del mundo pero si hay una cosa que quiero decir en estos dos programas especiales que ustedes van a escuchar en este mes de agosto que estarán oyendo ahora mismo o viendo a través de de nuestro canal de youtube hemos invitado a muchísimas personas a que se sumaran a que participaran en verdad que muchos de ellos estaban de vacaciones otros como el presidente de la federación de salud mental de Andalucía Manuel Movilla que se encuentra mal por un problema de salud bastante complejo y con el que esperamos en el mes de septiembre hablar largamente lo mismo que tenemos comprometido con Carlos Bautista en el mes de septiembre del programa pues también con Manuel Movilla hablaremos alto y claro y tendido sobre esto para aquí no nos queda prácticamente tiempo me hubiera gustado ponerle algún audio más pero es imposible porque no tenemos tiempo a ver si me dice mi compañera si es posible o no es posible y si es posible escuchar algún audio ya terminamos con este programa y no se nos vayan porque la semana que viene las mismas personas que estamos aquí vamos a estar con ustedes recordándolo me dice que sí y vamos a escuchar bueno me ha dicho un pajarito por aquí que el programa libremente por la salud mental va a celebrar cinco añitos y que va a recibir un premio muy bonito bueno pues nada yo quisiera felicitaros Paco Carbonell sabes que te quiero estáis haciendo tú y tu equipo una labor indispensable para desestigmatizar los temas de la salud mental estáis haciendo un programa que ayuda a muchísima gente así que seguid así por cinco años más 15, 20, 30 y los que sean necesarios y ya sabéis que aquí me tenéis para lo que queráis un abrazo y enhorabuena a todo el equipo bueno decirlo a todos y a todos ustedes lo habéis visto en el rótulo los que no lo hay lo estoy oyendo a través de la radio es Javier Martín es un actor muy conocido que tuvo dos intentos de suicidio que se recuperó y que hoy en día tiene una compañía de teatro exclusivamente de enfermo de salud mental y que a través de Madrid ha hecho varios viajes a provincias hasta la Almería y que tiene mucho mérito Javier que te voy a decir tío si para tú eres un crack para mí eres un crack que ha sido capaz de decir no y seguir adelante no tengo tiempo para más volvemos y sobre este tema lo retomamos en el próximo programa sean felices hasta la semana que viene chau